Buenas, estamos con Jorge Barreto, jugador de Cultura Atlética Santa Ana, que acaban de ganar 4 a 2 el encuentro con Chinchilla. Sí, sí, lindo partido, se hizo medio pata fuerte en el medio, pero ganamos, gracias a Dios ganamos. Bueno, el casa que se lleva estos tres puntos, venían medio ahí remándolados en el campeonato, ahora suman unos puntitos más para quedar un poco más arriba, ¿cómo se van a preparar para el clausura? Eso es lo que hay que reunirnos y ver para qué estamos, porque a veces no te vienen todos los jugadores, por ejemplo yo estuve casi dos meses afuera por lesión y volví hace dos fechas, y ahora recién me estoy amoldando nuevo al equipo, y bueno, esperemos que para el clausura tengamos más minutos y podré estar peleando el clausura para poder ser campeón. Hoy te llevas el premio Tsunami del partido, ¿cómo te sentiste? No sé, esto es gracias a mis compañeros, gracias a mis compañeros, yo solo no podría ganar. ¿Cómo vienen en lo anímico? Sabemos que el casa es un cuadro que tiene muchos jugadores, ¿cómo vienen en ese sentido? ¿Tuvieron alguna baja importante o vienen más o menos bien? Sí, hoy perdimos al Mariscal, que es el referente para todos, lo echaron el partido pasado, no pudo jugar, pero él siempre va acompañando y es uno más, estando fuera de toda la cancha, siempre suma, pero después ya estamos volviendo todos y nos va a ir, pienso yo, nos va a ir bien. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.